Señoras y señores voy a cantarle Escuchen lo que ha pasado En el condado de Boulder, estado de Colorado En donde un tío y un sobrino Enemigos han quedado Todo empezó una mañana Como a las doce del día Llegó el indio de Forcalens A su trabajo él venía Pero nunca imaginó Con lo que se toparía Antes de ir a su trabajo Se fue a buscar a su hermano Pero solamente halló A la mujer de su hermano Y a su sobrino en la cama Agarrados de la mano Y esto es cierto mi amigo Échale compachino El indio al mirar los hechos Se sintió muy ofendido Pues de todos sus sobrinos Él era el más consentido Y le decía a su hermano Mira hoy lo que ha sucedido La mujer era la mujer La mujer era una mujer Que se metía con cualquiera Por eso lo que se metía con cualquiera Mientras que al tío Mientras que al tío y al sobrino Ya nada de eso importaba Y la güera muy contenta Hasta el cheque les quitaba Ya me voy a despedir Con la mirada pa' el Osmond Nombres quisiera decir Pero yo no los conozco Por ahí dicen que los vieron Con la güera y en el rojo